¡Los aplausos a Vida Arriba! ¡Suenan bombas de Simón! ¡Papá! ¡Qué lindo bunge! ¡9 de junio! ¡9 de junio! Escuché lo que te digo por primera vez en el Centro de Jubilados de Serrano ¡Sí señor! ¡9 de junio! Vamos a estar disfrutando toda la música bailable del bombazo de Simón en Serrano Por primera vez, así que están todos, pero todos invitados Seguimos bailando, seguimos disfrutando Que siga la fiesta bien arriba Suena el bombazo de Simón y dice de esta manera, así ¡Dale! Seguimos bailando, Vida Arriba ¡Viva! ¡Viva! Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas majestuitas en tu derecho Me tratas equivocada Un día me decido Y me pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? Lo que ya es tiempo Tú no has perdido Estás pensando que no es un juego No te das cuenta lo que te digo Lo que últimamente, ¿qué está pasando? Si no me quieres, yo me despido Y he hecho todo, todo el olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todos, todos Me muero poco a poco Todos, todos Y al juego de su padre Todos, 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 todos Juntos con tu sonrisa Todos, todos Y todos los recuerdos Todos, 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 todos Así como pude lograrte Si tuviera que olvidarte Al olvidarte aprende Juntos con tu sonrisa ¡Bailando! Porque sabes que te quiero Porque tú me aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal, crees que estás siendo derecho Pero estás equivocada Un día me decido Y me pongo en tu lugar ¿Qué últimamente? ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes tiempo o no has querido? ¿Estás pensando que esto es tu juego? ¿No te das cuenta lo que te digo? ¿Qué últimamente? ¿Qué está pasando? ¿No me quieres? ¿Tú me despido? Y he hecho todo todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Te bailan poco a poco Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Juntos con tu sonrisa Todo, todo Y todo lo recuerdo Todo, 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 todo Así como pudiera durarte Si tuviera que olvidarte Al olvidarte aprenderé Todo, 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 todo Baila buque papá Suena el bombasón Todo, 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 todo Arriba la gente Pensando en la gira Arriba la gente Luchando Esos bellos momentos Todo, todo Te bailan poco a poco Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, todo, todo Todo, todo Juntos con tu sonrisa Todo, todo Y todo, todo Recuerda el fondo Todo, todo, todo Así como pudiera durarte Si tuviera que olvidarte Al olvidarte aprenderé Los aplausos bien arriba ¿Dónde están? La gente de América Papá Bien ahí Tenemos gente Toda la zona Impresionante Qué lindo Qué lindo Seguimos bailando Empezamos a entrar en calor Empezamos a entrar en calor Esta noche Empezamos a entrar en calor Seguimos de esta manera Así que Suena el bombazo Y dale con las palmas Que nos estamos hallando en vivo En la página del bombazo Sin con Y las palmas Y las palmas Había la gente que drita Papá Vamos Perchelón Así que que las palmas Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma Y sigue bien arriba el bombazo ¡Wepa, wepa! ¡Cumbia! ¡Dame que no sigue! ¡Llévanla, llévanla, llévanla! ¡Llóvete el rey! ¡Esa! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, ee, oh! ¡Cómo dice! ¡Qué calor que tengo allá! ¡Elevate la mano como yo! ¡Y el que quiera a mí lo encantó! ¡Y el que quiera a mí lo encantó! ¡Esa! ¡Ale! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué levanten la mano que quieran tomar! La caca de vino va a empezar a pasar y levante la mano al que quiera tomar La caca de vino va a empezar a pasar ¡Vuelva, vuelva! Suena el lupazo, suena Suena el lupazo, suena Y va, que sigue, que sigue ¡Vamos! Sube, sube Que calor, que calor Oh, oh, como dice Que calor que tenga yo Y levante la mano como yo ¡Vuela! Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a empezar a pasar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y la caca de vino va a empezar a pasar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar Y el que quiera a mí va a encartar ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Genial! ¡Genial! Seguimos disfrutando más música El bombazo de Simón para todos ustedes Se me cansó el negro ¿Negro te me cansaste? Ahora vamos a hacer este temita Que este temita va a salir a bailar ¡Negrito! Te quiero ver bailar este tema Que este tema es tuyo Vamos que seguimos disfrutando Para el negrito Suena, suena La Mona Lisa ¡Vamos a bailar el negro! ¡Vamos! Los saco en la silla, eh ¡Vamos, negros! ¡Vamos arriba, mamá! ¡Vamos arriba, te debes llegar! ¡Viva! La Mona Lisa Que le venga pa' bailar Para bailar y mover sus cadenas La Mona Lisa Que le venga pa' bailar Para bailar y mover Porque mi curia Te lleva, te lleva, te lleva Te lleva, te lleva Te relaja todo Con el bombazo Te lleva, te lleva Te lleva, te lleva Te sigue, te lleva Y la Mona Lisa Te la perceptions Aisha Para la Mona Lisa Para la Mona Lisa ¡Vamos! ¡Vamos! Te baile a spaces Que le venga pa' bailar Para bailar y mover sus cadenas Dejo lo que voy a hacer, porque me hice a mí... Vamos, negro, vamos, negro Porque mi cuñada se lleva... Se lleva, se lleva, se lleva Alrazo del color Y me ha quedado el paso... Vamos, que siguen, que siguen Se dan los pasos, suena Se dan los pasos, suena Dale, negro ¡No, mira! ¡No! 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 Para bailar, para bailar y mover su cadera Para bailar, para bailar y mover el mundo que me pida Te lleva, te lleva, te lleva, te lleva Para el monjo de Pará, para el compasón Te lleva, te lleva, te lleva, te lleva Y que sigue la noche, viene arriba Y las palmas arriba, las palmas de toda esta noche Las palmas, y las palmas, que esto es una fiesta Y las palmas, y las palmas, bien arriba Arriba la gente de Muchaudo Arriba la gente de Santa Regina Vamos, arriba Cerrero, papá Vamos, vamos, vamos Cerrero Arriba Cerrero, papá Vamos, Mujitas Lleva, 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 lleva Vamos, vamos la gente de México Arriba Cerrero, papá Ay mi mona Lisa, ay como me mata su feliz y su sonrisa Cuando ella me mira, tan desespero yo quiero serleguida a la oreja Ay mi mona 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 Lisa今年 bien enamorado en un clave, me quieres abrazar Ay mi mona 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 Lisa, te he quedado empocado, no la podré olvidar Ay mi mona 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 winter Lisa, je Status bien enamorado Me quiero abrazar Ay mi mona 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 Lisa, te queda el empocado, no la cono de vergério No, 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 no. 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 No, 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 no.